Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Canal Mental y Diferencial Y bueno, como han visto, esta es la segunda parte del anterior video En el cual yo me baso en como 1. El fitness me ayudó a mi y arruinó una vida de un amigo mío Llamado, con este trastorno mental, llamado vigorexia Y 2. ¿Quién fue el que me ayudó a mi a superarme, a romper barreras mentales? Y como yo pude ayudar a demás personas Es lo que vamos a hablar hoy día en este video Así que, sin nada más de redondeos, let's go En primer lugar, ¿en qué me baso de que sea bueno tener una guía o un mentor? Bueno, un mentor es como un profesor Una persona en la cual tiene el conocimiento que tú deseas En la cual tiene el estatus que tú deseas tener En la cual deseas tener esa meta alcanzada Yo te pongo dos cosas diferentes Una, irte por el camino solo, sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda Y dos, con ayuda, con un guía y con un buen mentor Porque en el mundo hay un montón de mentores Que algunos no te ayudan para nada Y hay otros que realmente te apoyan demasiado Así que por eso Y estos son uno Si quieres irte por el camino solo Te parece excelente Pero vas a cometer demasiados errores La cual te va a perjudicar más adelante Dos, aparte de que vas a cometer errores Vas a demorarte en el proceso para alcanzar esa meta soñada O alcanzar ese sueño soñado Y en la parte del mentor Vas a tener un conocimiento apto Y vas a tener un recorrido más fácil Porque ya tienes el apoyo de alguien Que ya tiene lo que tú en algún momento quieres tener Con esto me voy al segundo factor ¿Es bueno o no es bueno tener un mentor? A base de mi experiencia A base de personas que también han tenido mentores Amigos Me avaso de que también depende De tu objetivo ¿Por qué? Si tu objetivo en la vida Es serte millonario Volverte rico Por ti mismo Siendo un egoísta Pues realmente un mentor Si hay personas que son así Pero realmente a veces te estafan Si tu propósito en la vida Una meta que tú quieres alcanzar Es tanto dinero Apoyo Y aconsejar a las demás personas Vas a tener un mentor Que tenga eso Y también depende De tu presupuesto O economía Porque un mentor Es pagar Por el sentido Y por el conocimiento En el cual tú no tienes Porque no es así Nada Eso quiero que te lo tengas Claro en la mente Siempre Nada Es gratis Nada en la vida Es gratis Todo tiene que costar Sea conocimiento Sea físico Sea producto Sea lo que sea Te tiene que costar Así que Con esto te quiero dar Informar De que Si tú quieres Desprender un mentor Si tú quieres Adquirir un mentor Yo te digo que está Súper bien Pero ahora yo te cuento Mi historia Redondándolo A lo que sería El anterior video A los que no vieron el video Pues lo tengo aquí Una tarjetita Al lado derecho Creo O acá En la cual te explico Cómo fue que el cine Me cambió a mí Y cómo fue que yo conseguí En la conexión Con el mentor Bueno Te explico En eso del cambio Todo eso El cambio mío Mi cambio Mi forma de cambiar Quise Un apoyo Quería más Pero no por egoísta Sino quería Soñar en grande Soñar Mi meta es Avanzar Como cualquier persona Pero Ya tanto Me esforcé Tuve un límite Personal Ahí es donde se mete Mi mentor Así investigando Formándome Sabiendo videos Todo eso Había un montón Eso sí no te digo Había un montón de personas Que me Decían Que Iban a tener Esa mentoría Pero Había uno en particular Que me sorprendió Por la manera Que Uno Cómo se explicaba Dos La comunicación Tres Los objetivos Que te va a vender a ti Y cuatro Su metodología Su enseñanza El cómo vas a Alcanzar Esa meta Soñada Hablé con él Vi un poquito Supe información Lo más importante Si tú quieres Tener Un mentor Informate bien Sus metas Lo que alcanzó Y los resultados Que tú quieres tener Continuando Investigué En mi informe Y Hací un ratito Hablé Hablé Por Instagram Como era En qué consistía Su historia Me contó Calmado Y me contó Paso a paso Me supo entender Supo la manera En cómo yo estaba Me sentía O sea Tuve una conexión Muy buena En la manera En la cual Me apoyó Y tuve una conexión Muy fuerte Ya que ambos Teníamos O compartíamos La misma O los mismos Pensamientos De tal manera Que eso también Me sirvió a mí A tener más confianza Pero como siempre Te he dicho Hace rato Su conocimiento Vale Y Vale Por ello Que me brindaba Su metodología Físico Hábitos Y un montón De cosas más Pero entre ellas Fue El propósito ¿Cuál es El propósito Tuyo? Y esto No te voy a hacer Muy blanco Demasiado blanco En el sentido Me dijo Alexander Que Quieres Ser Tú ¿Cuál es Tu meta? ¿Cuál es Tu propósito Acá? Y yo le expliqué Le expliqué Que quería ayudar Quería aconsejar Que quería Apoyar Ya que yo he vivido Una experiencia Fea Y sé Como soy Sé de donde vengo Y sé de donde iré Todo eso Le expliqué Y me dijo Ayuda Sé Motivacional Consejero Motivacional Mediante redes sociales Y antes que digan algo Él también Me dijo Yo le dije Tengo miedo Tengo vergüenza A Hablar en público Tengo miedo A salir en cámara Tengo miedo A hacer un montón De cosas Mediante mi cara Mostrando mi cara Que lo vean Miles de personas Me ayudó Con tu estima Seguridad Y confianza En sí mismo En mí mismo Me ayudó Con esto Tuve Una capacitación Estamos hablando En Noviembre En noviembre Del año pasado Hasta Febrero De este año Tuve una capacitación Muy buena La cual me ayudó Muchísimo Y que también Me beneficia a mí Tanto él Total De todo esto Te quiero enseñar Que él me ayudó Mucho a Mantenerme Enfocarme A confianza Seguridad Hábitos Y miles de cosas Las cuales Porque uno Yo te digo No tenía buenos hábitos Tenía habilitos De levantarme tarde De dormirme tarde No comía bien No hacía nada No tenía una buena Organización diaria De mi vida Y con él Me ayudó mucho A configurar Mi día Que sea adaptable A la mía Total Que con esto Me ayudó muchísimo Y con esto Te quiero dar El punto final Te recomiendo yo Que adquieres Un mentor O no Y cuál fue Porque me van a hacer Esta pregunta Total Que yo te recomiendo Como te digo Si tú quieres Tener unas metas Trazadas en la vida En las cuales Quieres desear Ayudar Apoyar Aconsejar Con un beneficio Mínimo Para ti Me pareces excelente Pero si tu sueño Es ganar dinero Ganar dinero Ganar dinero Ganar dinero Ganar dinero Sin ayudar a nadie Solo beneficiándote tú Pues dime Que realmente Hay mentores Que sí hay Pero eso me interesa Una mierda Con eso te quiero decir Que elige El mentor Con el cual Vas a estar Infórmate bien Su historia Lo que tiene Las metas Que ha cumplido Los sueños Que ha cumplido Y por qué Se decidió Hacer su Mentoría Así que Con eso Te quiero dar A entender Chico Que No te rindas Yo te doy Dos opciones Si tú quieres Ir por el paso Solo Personal Me pareces Excelente Pero Es mejor Tener a alguien De compañía Que ya ha tenido Tus logros Tus metas Para que el camino Se te sea Demasiado fácil Sin ningún riesgo Porque Él te va a estar Y a mí Me ayudo a mí De la mano Para que consiga todo esto Con esto también ¿Quién fue? Es una persona Que realmente Creo que ahorita Está en su boom Tanto en negocios De sociales Es un boom Pero realmente Agradezco mucho Sin nada más Que decirles chicos Bueno Como llegaron Hasta acá el video Me gustaría Que se suscribieran Presten el botón De like Y compartan Y que también Ustedes me sigan En las dos redes sociales Que están acá en pantalla Y en la abajo En la descripción Tanto en TikTok Que en Instagram Para que sepan más esto Recuerden que también Se pueden suscribir Aprender el botón De suscribirse Y activando la campanita Para que les notifique Cada video que suba Porque realmente Me hace Mucha Mucha felicidad Que ya somos Casi 120 suscriptores En tan poco tiempo Y me estoy forzando En mejorar La calidad del video La edición del video Y los guiones Ya que esto Toma un poco más de tiempo En hacerlo Sin nada más Decirles chicos Gracias por el video Un gusto Me llamo Lecciones Valdez Más conocido Como mentalidad diferencial Y bueno Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video